Hola taidinos, hoy vamos a dar la infusión de canela para el pelo, para evitar la caída y para mejorar la estructura del cabello. Van a hacer una infusión, agua hirviendo y van a colocar por cinco minutos un infusor con canela en polvo. Y la mejor forma para mí para aplicarlo es un infusor que van a rociarse por la raíz del cabello, pueden masajear para estimular la circulación sanguínea, pero también se lo pueden aplicar para todo el largo y vamos a ver cómo funciona. La canela gracias a su cantidad de minerales y vitaminas ayuda a prevenir la caída del cabello y el pelo quebradizo. Los folículos pilosos se encuentran más limpios debido a que es antiséptica y se fomenta el crecimiento. Su nombre científico es cinnamomum verum y contiene cinnamaldehido, eugenol, terpenos y taninos. Y tiene propiedades antisépticas y propiedades reparadoras. Dentro de las propiedades antisépticas tenemos que combate algunos problemas capilares como la caspa y el exceso de sebo. ¿Qué componente lo hace? El cinnamaldehido. Es un componente del aceite esencial que proviene de la canela, tiene acción antibacteriana y se le atribuye la acción a nivel de la membrana celular que desencadena su disrupción, o sea que se rompe la membrana de la bacteria, mediante el aumento de la permeabilidad de la membrana a iones pequeños, afectando la estabilidad estructural de la membrana, desestabilizando el empaquetamiento de la viscapa lipídica. Eso quiere decir que los lípidos de la membrana estaban bien unidos y se van a desestabilizar, no van a estar bien empaquetados y cualquiera de estos efectos produce la muerte de la célula de la bacteria. ¿Por qué? Porque empieza a entrar todo el contenido que está fuera de la bacteria y se produce el alisis. Bueno y tenemos las propiedades reparadoras. ¿Qué tenemos? Riqueza en antioxidantes, también le confieren potentes propiedades reparadoras que regeneran las células del pelo dañado, evitan que se reseque y en consecuencia se frena y se previene la caída del cabello. La capacidad antioxidante se la puede atribuir al eugenol y se debe a que inhibe la peroxidación lipídica inducida por las especies reactivas. Es un buen antioxidante el eugenol. Además, ¿qué tenemos que tener en cuenta de la canela? Como dato extra, que su consumo en una infusión sirve para inmunostimulante, para la gripe, ayuda a bajar la glucemia, el colesterol y es comúnmente utilizado para liberar los dolores menstruales. Si lo usaron, déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!